hola queridos amigos soy adriana abril y con ustedes hoy haremos esta linda pulsera así de que sin más ni más vámonos al taller tijeras ahí lo bueno queridos amigos estamos entonces en nuestro taller como lo vimos en las imágenes al comienzo vamos a realizar esta pulsera unisex te podemos realizarla en un sinnúmero de colores ya sea para hombre para mujer para niño para niña bueno para el proyecto del día de hoy bueno aquí tengo la muestra de en tres colores más vamos primero con ello en tres colores que me gusta muchísimo tonos tierra pero en el día de hoy vamos a hacerlo con un tono diferente en un azul índigo dependiendo de cada país pues le tienen su nombre vamos a utilizar este hilo y vamos a utilizar unos avalorios en este caso tengo avalorios en bronce podemos utilizar también mostacilla piedras bueno ya dependiendo de nuestro de nuestro gusto entonces sin más ni más vamos a cortar el material aquí después vamos a encontrar las medidas y empezamos con nuestro proyecto tomamos nuestro hilo más largo lo doblamos a la mitad y por una de las puntas vamos a incluir nuestro primer avalorio y lo llevamos entonces hasta la mitad del hilo donde está doblado vamos a apoyarnos con un alfiler lo podemos colocar por medio del avalorio sostenemos allí y hacemos un nudo simple hacemos un nudo vamos a tomar cada extremo con nuestras manos y con nuestra mano derecha vamos a hacer un entorchado con la yema de nuestros dedos pasando por debajo la tomamos con la mano izquierda y el hilo que está por encima lo tomamos con nuestra mano derecha volvemos a girar lentamente nuevamente pasamos por debajo tomamos el hilo que queda por encima nuestra mano derecha y así lo hacemos seguidamente este es una trenza de dos cabos para iniciar las pulseras solamente giramos el hilo que queda en nuestra mano derecha que es el que pasa por debajo del hilo que está en la mano izquierda el largo depende de nuestro gusto yo más o menos les dejo 8 centímetros de largo a nuestro tejido cuando he llegado al largo que deseo tomo el hilo que está en mi lado derecho paso por encima del trenzado paso por encima del trenzado y por el bucle que se forma saco el hilo tenso firmemente para que no se nos deshaga voy a apoyarme más cerca para empezar a ingresar los hilos que van a formar nuestra pulsera tomamos nuestro primer hilo de 1.70 lo doblamos a la mitad de la misma manera que hicimos con el largo ponemos por debajo en nuestro extremo izquierdo y hacemos un nudo alondra simple tensamos firmemente y ahora vamos a hacer con el hilo que acabamos de montar una extensión a nuestro nudo alondra tomamos el hilo del lado derecho lo pasamos por encima y por el bucle que se forma sacamos el hilo que acabamos de pasar en la parte superior el movimiento lo vamos a hacer por el lado izquierdo con el hilo que tenemos en el lado izquierdo ponemos por encima vamos por detrás y salimos aquí ya tenemos uno de alondra doble habiendo hecho ya este nudo trasladamos el tejido a la parte superior vamos a ingresar nuestro segundo hilo de 1.70 en la misma forma sobre el hilo que está en el lado derecho ahora vamos a trabajar con seis hilos cuatro que tenemos al centro y los dos que son las guías que hemos tejido en la parte superior bien ahora tomamos los dos hilos que están más hacia el centro en este caso estos dos cruzo mi hilo del lado derecho en mi mano izquierda y con el hilo que estaba inmediatamente al lado el que había seleccionado para completar la pareja vamos a hacer un nudo festón hacia la derecha o nudo cordón estos son los hilos que acabo de tejer ahora con el siguiente hilo vamos a tejer este que está aquí vamos a pasarlo por debajo y hacemos nuevamente un nudo cordón o nudo festón hacia la derecha con estos dos hilos que venimos trabajando pasamos este por debajo tomamos este que está en la mano izquierda lo tomamos en la mano derecha y vamos a hacer un nudo festón hacia la izquierda es decir nos estamos regresando vamos a dejar estos tres hilos de un lado y vamos a trabajar con los tres siguientes vamos a tomar este que está aquí en nuestra mano derecha y con el hilo que sigue por debajo con nuestra mano izquierda vamos a hacer un nudo festón hacia la izquierda vamos a cruzar nuevamente los hilos el de la mano derecha pasa por encima el de la izquierda por debajo este es el hilo que queda firme en la guía y con el que está por debajo hacemos un nudo festón hacia la derecha teniendo en orden nuestros hilos nos encontramos con estos dos al centro en la misma forma que hicimos el nudo aquí arriba en la misma forma vamos a cruzar los hilos para que sea uniforme la apariencia de la pulsera luego les explico cuando tengamos más adelante tomo mi hilo derecho en la mano izquierda y por debajo sale el que tenía la mano en la mano contraria con este hilo vamos a tejer nuevamente un nudo festón o nudo cordón hacia mi derecha vamos a tomar los dos hilos de los extremos y en cada uno vamos a insertar uno de nuestros avalorios con el mismo hilo que hemos puesto el avalorio vamos a tomarlo el hilo del lado izquierdo en nuestra mano derecha y vamos a tejer los dos hilos continuos con nudo festón hacia el lado izquierdo vamos a dejar de nuevo los tres hilos a un lado voy a apoyar otro alfiler acá para que no se me mueva más el tejido nuevamente con el hilo que tengo en el avalorio vamos a girarlo y lo voy a tomar de mi mano izquierda y con los dos hilos siguientes vamos a hacer un nudo festón hacia la derecha recordemos que todos los datos de las medidas los materiales y los nudos están abajo en la cajita de descripción nuevamente nos encontramos con estos dos hilos al centro hacemos lo mismo que hicimos en el rombo anterior lo ponemos en nuestra mano izquierda y con el que está por debajo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!